Le recuerdo que hoy día se vence el plazo para la declaración de impuestos. En las próximas horas se espera que el presidente Joe Biden presente un plan que alivie fiscalmente a millones de familias y aplicaría nuevos impuestos a los estadounidenses más ricos y a grandes corporaciones. Si usted aún no ha rendido cuentas al tío Sam, preste atención a las siguientes recomendaciones que nos preparó Erika Flores. Llega la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos de 2021, pero pese a contar con tres meses para declararlos, cada año son millones de estadounidenses que lo dejan a último momento. Es una cuestión, un tache para nosotros los latinos, pero bueno, aquí estamos. Por cuestión de tiempo, trabajo, todo. Si usted es uno de ellos, debe tomar en cuenta que en esta temporada de impuestos existen diferencias a otros años. Por ejemplo, cómo se tratarán los beneficios por desempleo y la declaración de los diferentes créditos que otorgó el gobierno por la pandemia. La gente que recibió estímulos y recibió adelantos de su reembolso reciben formas en enero, febrero y nada más las tienen que traer para reportar lo que recibieron. Para quienes califican pero no recibieron el tercer estímulo económico, los expertos dicen que aún pueden reclamarlo al declarar sus impuestos de 2021. Ahora bien, si usted le debe dinero al tío Sam, puede pedir una extensión, pero tiene que enviar este 18 de abril el adeudo o al menos un estimado para evitar multas. La multa por falta de prestación de una declaración de impuestos podría ser como un 5% de lo que es la obligación tributaria, lo que tenías que pagar. Y eso incrementa cada vez. Hasta el 8 de abril, el IRS había recibido más de 103 millones de declaraciones y había emitido más de 70 millones de reembolsos con un valor de más de 222 mil millones de dólares. Este año, el Servicio de Recaudación de Impuestos enfrenta el mayor retraso en procesos en la historia. La falta de personal es una de las razones. Javier Moreno da una recomendación para que su reembolso le llegue a tiempo. Presente su declaración de impuestos electrónica. No lo haga de ser posible, no los mande por correo. Preséntelos de manera electrónica y su reembolso, prográmenlo para que se le deposite en su cuenta de banco. Erika Flores, hoy día, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias, Erika. Ahí están los consejos. Nada queda más que seguirlos. Claro, ya me toca hablarle hoy al contador para ver si estamos bien o tengo que pedir esa prórroga, esa extensión de tiempo. Hasta en un tiempito. Claro que sí.